En este video te mencionamos por qué cambiar el filtro de gasolina. Invisibles y a menudo olvidados, los filtros de combustible son una parte pequeña pero crítica del sistema de suministro de combustible de un vehículo. Esto es lo que puede suceder si descuidas el tuyo. Es fácil olvidarse de los filtros de combustible de su automóvil, pero es posible que se arrepienta si lo hace. Esto es lo que necesita saber para proteger su sistema de suministro de combustible y mantener una conducción suave. 1. Rendimiento deficiente del motor. Bajo cargas pesadas, un filtro de combustible obstruido puede hacer que el motor vacile, acelere aleatoriamente. Esto tiende a ser más prominente al acelerar, especialmente en pendientes pronunciadas. 2. Arranque difícil. A menos que esté totalmente bloqueado, rara vez un filtro de combustible defectuoso impedirá que el motor arranque. En un vehículo donde nunca se ha cambiado un filtro de combustible, el filtro sucio puede causar un flujo de combustible errático, lo que resulta en un arranque más largo de lo normal antes de que arranque el motor. Consulte el manual del propietario sobre los intervalos de reemplazo del filtro. 3. Estancamiento. Un motor que se para repetidamente mientras conduce podría advertirle de un filtro de combustible sucio. Nuevamente, dependiendo de la gravedad de la obstrucción, es posible que su automóvil arranque de inmediato sin una pérdida notable de energía. A medida que la obstrucción empeora y el suministro de combustible se vuelve más esporádico, el estancamiento se vuelve excesivo o empeora con la aceleración. Es probable que el filtro se obstruya por completo y sea hora de reemplazarlo. 4. Fallo de encendido aleatorio o ralentí irregular. Un filtro de combustible obstruido causa baja presión de combustible que resulta en una condición de combustible pobre y falla de encendido del motor. Esto puede resultar en un bajo consumo de combustible, ralentí irregular y posiblemente hacer que se encienda la luz de verificación del motor. Una vez que la luz está encendida, es hora de ir al taller de reparaciones. 5. Fallas en las piezas del sistema de combustible. Una bomba de combustible ruidosa, dañada o averiada puede deberse a un filtro de combustible restringido. Un filtro de combustible obstruido evita que la cantidad correcta de combustible llegue al motor. La bomba de combustible intentará compensar un filtro de combustible defectuoso, ejerciendo una presión indebida en el motor de la bomba de combustible, lo que hará que la bomba falle prematuramente. Los contaminantes que pasan por un filtro de combustible sucio pueden dañar, obstruir o hacer que un inyector de combustible tenga fugas, lo que lleva a todo tipo de problemas de conducción del motor. A menos que haya fallado por completo, reemplazar un filtro de combustible sucio y reparar o lavar los inyectores, realizado por profesionales, debería ayudarlo a volver a la carretera con un gasto mínimo. El filtro de combustible de la línea principal es reemplazable. Pero antes de seguir la ruta de bricolaje, asegúrese de que el motor esté frío, tenga las herramientas adecuadas y libere la presión del sistema de combustible. Tirando del fusible de la bomba de combustible, consulte el manual del propietario para conocer su ubicación, y haciendo funcionar el motor hasta que se apague. Liberar la presión del combustible es fundamental porque no desea que el gas se esparza por todo el motor o el suelo. Sea seguro y tenga un extintor de incendios cerca de todos modos. Reemplace todas las juntas tóricas, juntas y sellos. Reemplace todos los soportes de montaje y verifique que todos los clips de retención estén reinstalados correctamente. Por supuesto, compruebe si hay fugas después de la instalación. Hay varias otras razones para la pérdida de potencia del motor y problemas de conducción, pero primero vale la pena verificar el estado del filtro de combustible. Es una solución fácil y económica. Suscríbete para más vídeos.